Hola, soy Franco Mayna, presidente del Centro Estudiantes de Ciencias Económicas y lo invito hoy a Vivir tu Facu, un evento organizado por la Facultad de Ciencias Económicas para que todos ustedes puedan sacarse las dudas con respecto a la carrera que quieren estudiar el año que viene. Vengan conmigo. Soy Leandro Ferreira, soy acá de Río Cuarto y vengo del Colegio de Madres Militarias. Carranza Tomás, soy de acá de Río Cuarto, me egresé del Colegio de Escuela Espíos. Mi nombre es Julia Díaz Albornoz, soy de Alejandro Roca y voy al Instituto Privado Alejandro. Yo me llamo Bruno Barrasa, vengo de Vicuña Maquena y estoy en el Instituto Secundario Juan Pascual Pringles. Yo me llamo Jaquelina Lucero, vengo de Huanchilla, del sur de Córdoba y voy al Instituto Secundario de Huanchilla. Porque estoy interesado en la economía, hace mucho, ya era mi segunda opción, lamentablemente no lo tomé. Y me interesó mucho la carrera de contador público, pero no es lo mismo decir, ah, quiero estudiar contador público, que venir a saber cómo es la carrera, cómo se desarrolla. Porque vine a la Jupa y si bien ya había decidido que quería estudiar licenciado en administración, quise adentrarme más y bueno, cumplió mis expectativas, que me interiorizó más en la carrera y como que me terminó de gustar. Y además nos dieron el material, que eso ya es algo muy importante, porque yo por suerte puedo acceder, pero siento que no toda la gente puede acceder y es algo muy bonito que dan eso. Decidí venir por una cuestión para reforzar lo que realmente quería estudiar, para conocer más lo que se estudia a profundidad, digamos, y también de la experiencia, digamos, de los profesionales que trabajan acá y que salida laboral pueden llegar a tener, digamos. Porque me interesan las carreras que hay acá y cuando vine a la Jupa me enteré, entonces dije que tenían que venir sí o sí para ampliar un poco más las carreras y terminar de decidir. Yo vine principalmente a la Jupas y bueno, después me enteré que estaba esto y para más información sobre la carrera que quiero estudiar. La carrera siempre me gustó desde que fui chiquito, si bien siempre tuve un par de dudas, es más me fui por ingeniero en agrónomo, pero como que me volvió a agarrar el gusto de terminar estudiando esto, licenciado en administración, porque siento que es una carrera que va mucho conmigo, porque me gusta mucho hablar o me gusta también como que liderar en organizaciones o siento que puedo gestionar bien esas cosas. Contador Público me gusta mucho más por la parte de impuestos y de concurso y quiebra, que se llama que hace un par de años que me parece que no pueden abrir por una cuestión de que no hay cupos y me encantaría creo que hacer esa parte también. La que más me gustó fue la de Contador Público y también después la de administración, son las que más me gustaron. Yo vine por Contadora Pública y creo que me relacionó más a eso y me gustó más. Sí, literalmente vine con una compañera más que está interesada en administración y la verdad que muy bien. Si bien mi decisión ya era 100% querer estudiar esto, este evento como que me lo hizo elegir un 200%, así que estoy muy decidido. Sí, totalmente me ayudó. Yo creo que es muy buen evento que organiza la universidad porque ayuda a chicos que por ahí no saben qué estudiar o si quieren estudiar realmente y creo que esto ayuda muchísimo. Sí, sí, los profesores, los decanos también como que se transmitieron más confianza y sí, ya está, es mi lugar. Por ahora me fortaleció eso y creo que sí, me ayudó bastante. Y no sé ni qué va a pasar el año que viene en Argentina, así que no sé cómo será el año que viene. Esperemos que viene. Estoy muy emocionado por el año que viene. Tengo ganas de arrancar y siento que, bueno, nos dan mucho apoyo, como que nos dan mucho los materiales y queda ya nosotros si queremos estudiar o no porque la universidad ya de por sí nos da los materiales o nos ayuda a financiarnos en esto o llenarnos de confianza con estos eventos. Así que siento que va a ser muy bonito el año que viene. Yo creo que va a ser bueno y creo que va a ser una experiencia totalmente nueva y creo que también es un lugar donde vamos a poder hacer nuevas amistades y a compartir con gente nueva, digamos. Todo nuevo va a ser. Voy a tener que, voy a hacerme amigos, implementar algún método de estudio y siento que es todo distinto al secundario, pero bueno, no me va a quedar de otra, así que bueno, voy a tener que acomodarme. Y va a ser un año de bastante cambios, pero me parece que va a ser fácil de adaptarse. Ya que, bueno, por lo visto hay personas que bastante te pueden ayudar y eso. Desde chico siempre dije que no me gustaría ser empleado toda mi vida. Siempre quise tener algo propio. ¿Lo lograré o no? No sé, pero agarra y le voy a poner. Y mira, lo primero, no sé, me gustaría trabajar en alguna empresa multinacional, multinacional, perdón, pero mi sueño en sí es tener un emprendimiento o una empresa propia. No, yo creo que con todo lo que han hablado, creo que me gustaría tener experiencia en varios ámbitos que se puedan manejar el contador, tanto la parte pública, privada, ser independiente o no. Y creo que moverme dentro de todas las ramas que ofrece esta profesión, me gustaría como que aprender un poco de cada cosa, digamos, de cada segmento. Sí, yo quiero dar clases, es lo que me gusta, pero si no también tener mi empresa, es lo que quiero. Si se pueden las dos cosas y si no, bueno, me veo más para dar clases, para enseñar, me gusta enseñar. Mi meta es poder vivir de esto, trabajar de esto y que realmente me guste y lo pueda hacer que me guste. Y que no sea un trabajo, sino algo que lo pueda hacer porque me gusta. Y esto fue Vivi tu Facu. Muchas gracias por participar. Te esperamos el año que viene para que comiences tu vida universitaria. ¡Gracias!